Lo primero que vamos a hacer va a ser, si estamos en una laptop, asegurarnos de que tenemos el volumen correctamente activado. Para ello tendremos que apretar en nuestro teclado la tecla FN y dependiendo de la marca de nuestro laptop, tendremos que apretar un F1, un F2, un F8, un F10 o el F que sea. Por ejemplo, como vemos aquí en este laptop, sería el F10, F11 y F12. En este caso, por ejemplo, apretaríamos la tecla FN e iríamos apretando F12 a ver si el volumen sube o probando con el F10 para ver si se activa o desactiva el sonido. También hay otros teclados, como por ejemplo este, donde las teclas serían el F6, el F7 y el F8. Simplemente en nuestro teclado tendremos que buscar las teclas de sonido y probar a ver si podemos activarlo desde ahí. En el caso de que lo anterior no haya funcionado, vamos a probar otra cosa. En esta ocasión vamos a ir abajo a la derecha, en la parte donde aparece el icono de sonido y vamos a hacer un clic izquierdo. De esta forma nos va a aparecer este cuadro y si hacemos un clic encima del adaptador que tenemos seleccionado, se nos van a desplegar todos los que tenemos en nuestro PC. De esta forma podemos ir probando entre uno y otro hasta que encontremos el que es el correcto y donde funcione el sonido. Ahora vamos a ir al botón de inicio, hacemos clic encima de él y vamos a ir a la rueda de configuración. Una vez en configuración vamos a dirigirnos al sistema y aquí a la izquierda vamos a elegir la opción de sonido. Y vamos a hacer clic donde pone solución de problemas. Vamos a esperar que nos encuentre algún tipo de problema en nuestro sonido y que lo solucione si es posible. Si nos encuentra algún tipo de problema nos aparecerá aquí y simplemente tendremos que ir siguiendo las indicaciones hasta completarlo y que nos solucione el problema. Vamos a la barra de búsquedas y vamos a escribir administrador de dispositivos. Entramos dentro. Y una vez aquí vamos a ir a dispositivos de juego, sonido y vídeo. Lo expandimos y hacemos doble clic en nuestro dispositivo de audio. Vamos a la parte de controlador y vamos a hacer clic en actualizar controlador. Y aquí vamos a elegir la primera opción para que busque automáticamente software de controlador actualizado. Esperamos que encuentre algo y que lo instale. Si no encuentra ningún controlador más actualizado del que tenemos vamos a hacer clic aquí abajo donde pone buscar controladores actualizados en Windows Update. Y aquí vamos a darle a buscar actualizaciones y esperaremos a que se descarguen e instalen. Si lo anterior no ha funcionado, vamos a volver a administrador de dispositivos. Expandimos de nuevo dispositivos de juego, sonido y vídeo. Y volvemos a hacer doble clic en el dispositivo de audio. Vamos a controlador, actualizar controlador y en esta ocasión vamos a ir a la segunda opción. Y vamos a elegir una lista de controladores disponibles en el equipo. Aquí teniendo chequeada esta opción nos aparecerán los controladores disponibles para nuestra tarjeta de sonido. Así que vamos a elegirlo y hacemos clic en siguiente. Si nos aparece este mensaje decimos que sí. Y esperamos que se actualice correctamente. Vamos a ir a la barra de búsqueda y vamos a escribir servicios. Nos aparece aquí la aplicación de servicios de Windows, hacemos clic en ella. Y aquí nos aparecen todos los servicios que tenemos ahora mismo en Windows. Y aquí vamos a buscar uno que se llama audio de Windows. Vamos a ir para abajo hasta encontrarlo. En este caso lo tenemos aquí, audio de Windows. Y vamos a hacerle doble clic. Aquí nos tenemos que asegurar de que el tipo de inicio esté en automático. En este caso está correcto, pero si estuviera de otra forma tendremos que desplegar esta zona y elegir el automático. En caso de que estuviera manual o deshabilitado o cualquier otra cosa. Elegimos automático y aplicamos y aceptamos. Una vez hecho esto simplemente tendríamos que apretar aquí donde pone reiniciar. Y de esta forma se reiniciará el servicio y se debería solucionar el problema. Vamos a volver a administrador de dispositivos. Desplegamos la sección de sonido. Y ahora vamos a elegir nuestro dispositivo de audio. Y hacemos clic derecho, desinstalar dispositivo. Nos pregunta si estamos seguros que queremos desinstalar este dispositivo. Le decimos que sí, desinstalar. Y como vemos desaparece de aquí de la sección de dispositivos. Ahora simplemente vamos a hacer que apretar en este botón para que lo busque nuevamente y lo vuelva a instalar con todos los parámetros de fábrica. Hacemos clic y esperamos que lo encuentre. Como vemos ya aparece aquí otra vez. Y ya lo tendríamos aquí como vemos correctamente encontrado. Y ya debería de funcionar sin ningún tipo de problema. ¡Gracias por ver el video!